Le recordamos que de lo que estábamos tertuleando recién, el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, había anunciado su intención de decir presidente y no presidenta a la nueva titular de diputado de la Frente Amplista, Cecilia Botino, y esto desató la polémica en las redes. Botino dijo en Twitter que el artículo 104 del reglamento de la Cámara obliga a todos los legisladores a dar, ahí lo tenemos, a dar al presidente el tratamiento de señor presidente y a los demás representantes, el de señor diputado o el de señora presidenta, y además representantes el de señora diputada, según el caso, tratando de evitar en cuanto fuere posible designarles solo por sus nombres. Por su lado, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, le contestó a Gandini a través de Twitter y dijo lo siguiente, y así, sin más, los fundamentalistas del idioma español muestran su verdad, el deseo de invisibilizar a las mujeres. Goyeneche además recordó que la Real Academia Española reconoce los términos presidenta y diputada, pero insisten en no nombrarlas, dijo Goyeneche. No es cuestión de la RAE, es cuestión de política. Y justamente con referencia a la Real Academia Española, explica que aunque presidente puede usarse en común en cuanto al género, él o la presidente, es preferible usar el feminismo, el femenino, perdón, morfemático, presidenta, documentado en español desde el siglo XV y registrado en el Diccionario Académico desde 1803. Pero ¿saben qué? Hablamos de Fabiana Goyeneche. Fuimos a charlar con ella a que nos contase un poco su opinión sobre este y otros temas. Bueno, Fabiana, muchas gracias primero por estos minutitos. ¿Qué polémica? ¿Qué polémica que sigue generando el visibilizar o no a las mujeres? Pero bueno, bienvenida sea siempre que, sobre todo en el marco de marzo, que es el mes de las mujeres y que estamos ya a pocas horas desde un día internacional de las mujeres, se hace algo que ayude a problematizar por qué es necesario visibilizarnos. En tu tuit, también lo respondiste por Twitter, no hubo una charla directa con Gandini, ¿no? Pero hubo mucha gente que también se violentó contra vos en ese camino, ¿no? ¿Sentís que pasa eso muchas veces cuando vos salís a confrontar en estos temas? Yo creo que hay temas que por lo general generan o estimulan más determinadas reacciones, ¿no? Y este, que es un tema en el que yo suelo intervenir, es particularmente, tiene que ver con eso. Que fue la razón por la cual yo expresé lo que expresé, que fue en respuesta del diputado Gandini, pero no es algo personal en el sentido que no es la única persona que se manifiesta en este sentido. Fijate que lo que ocurre con el lenguaje inclusivo es que por lo general, la gente que, primero tenemos que preguntarnos por qué le molesta tanto, ¿no? Porque es algo que, como todo lo que está en proceso de construcción y de transformación, sí va a generar discordia, sí va a generar diferencias, pero otras formas de modificación, de adaptación del lenguaje, de evolución del lenguaje, no generan la ira y el rechazo que genera el usar el lenguaje para visibilizar a las mujeres. Y esa es la primera pregunta que sería bueno que nos hiciéramos. La segunda pregunta es, bueno, si todas las personas que rechazan el lenguaje inclusivo, que rechazan visibilizar a las mujeres a través del lenguaje y del uso de las palabras, se aferran tanto a la Real Academia Española, lo cual en principio no debería, ¿por qué ser así? Porque la Real Academia Española recoge el idioma español que es algo que evoluciona, que se va transformando. Las personas no hablamos el idioma español hoy de la misma forma que lo hablábamos a 50, 100 o 200 años. El lenguaje evoluciona permanentemente. Pero fíjate que cuando la Real Academia Española, la RAE, sí incorpora cosas que visibilicen a las mujeres, como el caso concreto de esta discusión, que es incorpora y aprueba y consiente el uso de la palabra diputada, el uso de la palabra presidenta, ahí quienes se aferraban tanto a la RAE para denostar el lenguaje inclusivo ya se olvidaron de la RAE. Y ahí es como vemos que en realidad la verdadera reacción, la verdadera resistencia y oposición al lenguaje inclusivo no tiene que ver con una cuestión de reglas del idioma español o con una cuestión de obedecer a rajatabla lo que promueve o impone la RAE, sino que es una resistencia más profunda, que tiene que ver con una batalla cultural que se está dando, que es la misma batalla cultural que estamos dando a las personas que queremos que las mujeres sean nombradas, porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza no se tiene en cuenta. En este caso igual, digo, nombraste la RAE, es como que acepta las dos acepciones o las dos maneras de dirigirse hacia una presidenta o la presidente, ¿verdad? Así es, de hecho, bueno, la RAE tiene toda una reglamentación sobre lo que tiene que ver con las profesiones y con los cargos, cómo se utiliza el masculino, cómo se nombra el femenino, cuándo debe nombrarse el femenino de determinada manera, cuándo es posible nombrarse de una u otra forma, y cuándo la evolución del uso de la sociedad del idioma y de determinadas palabras o de nombrar determinados cargos, termina haciendo que se acepte algo que en principio no era aceptado. Y eso ocurre también de la mano de las mujeres, sobre todo, porque se van incorporando a medida que las mujeres van asumiendo roles que antes no asumían. Hoy está en discusión el usar la palabra presidenta o no. Y tendríamos que por lo menos preguntarnos, bueno, si puede usarse de determinada manera, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto rechazo a destacar que hay una mujer en la presidencia y a destacarlo diciendo es presidenta? Porque antes no cabía la posibilidad de pensar siquiera que existiera una presidenta, como en otro momento tampoco cabía la posibilidad de pensar que existiera una mujer jueza, y por eso la palabra juez se utilizaba para todo, y así con miles de ejemplos. Fijate que en la presidencia de la Cámara de Representantes actual, la diputada Cecilia Botino representa dos acciones muy importantes políticas en nuestro sistema y en nuestra democracia, que ha sido potenciar la presencia de las mujeres en la política y la representación de las mujeres en la política, pero además asegurar la presencia de los departamentos del interior en la política y en el Palacio Legislativo, porque casualmente nuestro sistema constitucional, la primera suerte de cuota política que instauró, es decir, un mecanismo que tiene nuestra Constitución para asegurar una presencia en la representación parlamentaria, aun cuando no se alcancen determinadas condiciones como la cantidad de votos, es la presencia de los departamentos del interior en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿cómo nos vamos a destacar? Y más aún cuando las reglas del lenguaje, que insisto, están en transformación, no son inamovibles, pero justamente en este momento y en esta circunstancia que queremos destacar, si lo permiten, ¿cómo nos vamos a destacar que hay una diputada que es mujer y que es del interior presidiendo la Cámara? Aprovecho que hace un ratito me hablaste del 8M justamente para preguntarte hoy, para hacerte la pelota a vos también. Se habla mucho de, estamos en el año electoral, que muchos políticos, muchos actores políticos, se suben al día de la marcha justamente para participar y para tener una visibilidad y una presencia. ¿Crees que pasa eso? Digo, no solamente políticos, también pasa con comunicadores o comunicadoras. Bueno, como decíamos, visibilizar es importante. Entonces, que las personas políticas estén en la foto, yo creo que es importante en la medida que les compromete a asumir algo y a defender algo después en los hechos y en sus propias acciones. De la mano de lo que viene pasando con el 8M y el viernes nos veremos entre muchas personas de la política partidaria marchando, viene, por ejemplo, un compromiso que pide la intersocial feminista a que los candidatos y candidatas a presidentes de la República puedan asumir que tiene que ver con no retroceder en los logros que se han consagrado, en los derechos que se han plasmado en leyes y en seguir avanzando con determinadas medidas concretas. Entonces, si salimos en la foto y somos consecuentes con eso, asumiendo ese compromiso de no ir en contra de los derechos de las mujeres, de seguir avanzando y de defenderlos, bienvenidas sean las fotos. Si vamos a estar en la foto solamente para eso de forma meramente decorativa, bueno, cada cual con su consecuencia y con su coherencia política. ¿Crees que Verónica Alonso se andará en la foto, por ejemplo? Bueno, me pregunto qué es lo que va a hacer, pero creo que sus dichos han sido más que explícitos en el sentido de estar en desacuerdo con muchísimo de los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, si realmente va a seguir sosteniendo una campaña en contra de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su identidad de género, sobre su libertad sexual, sobre la educación sexual integral y sobre un montón de cosas que esté en la foto, ¿no? Ya casi que es intrascendente porque nos dice de su manera de pensar y de su posible hacer. Te hago la última. ¿Voy a tener que decir intendenta o la intendente? Bueno, en mi persona todavía hay mucho por definir, pero esperamos... ¿Pero te gustaría ir? Esperamos que ocurra, como ya ocurrió con la querida Ana Olivera, que cada vez que haya una mujer al frente de esta intendencia sea llamada intendenta, que es lo que corresponde. ¿Irías hacia ese lado? ¿Te gustaría ser, digo, te ves? Bueno, no hay que poner la carreta delante de los güeyes. Yo hoy estoy para cumplir con la función que me ha asignado el intendente y luego, bueno, se verá también dependiendo de muchas circunstancias que todavía están por resolverse. Muchísimas gracias. Gracias a ti.